Ángulo X inscrito Este tipo de ángulo lo ubicamos así Dada la circunferencia Por acá tenemos una cuerda Por acá trazamos otra Llamaremos ángulo X inscrito A este ángulo de acá que lo denominamos E Sucede lo siguiente Tengo acá A, B, C Se verifica la siguiente relación La medida del ángulo X inscrito Es igual a la mitad de la medida del arco Que se subtiene desde acá Desde A hasta C D pasando por B A, B, C Entonces el ángulo X inscrito es igual a la mitad de todo este arco de acá A la mitad de este arco A, B, C A, B, C A, B, C